¿Qué es la delincuencia organizada? Enrique Hernández, el que era miembro de los autodefensas que se pusieron en contra de los caballeros templarios y que después se lanzó como candidato por Morena a la alcaldía del municipio. También recordamos cómo en el municipio de Huaminguillo, en Tabasco, le dispararon 16 balazos a Héctor López Cruz del PRI, que pretendía ocupar el puesto de regidor en una región que en estos momentos gobierna el PRD. Dice José Fernández Santillán, analista de seguridad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que la democracia en México tiene varios enemigos a quienes les interesa mantener el caos. Y es claro que el Estado no puede garantizar en muchas zonas su principal función, que es el derecho a la vida, porque tenemos un Estado en el que está presente la impunidad. Y mientras no se combata, vamos a ver morir una y otra vez a políticos que no se alinean a los intereses criminales. Otro analista en seguridad, Alejandro Hopp, dijo en una entrevista para Los Ángeles Times que la violencia, aunque no es nueve en el país, es una señal del control que los grupos delictivos organizados esperan tener después de las elecciones del próximo 7 de junio. Reveló que la delincuencia organizada respalda a los candidatos leales a sus intereses y se deshace de sus rivales. En estados como Guerrero y Michoacán, la violencia podría reducir la cantidad de gente que acudirá a votar, incluso como la gente vota y los resultados locales de la encuesta darán a conocer, se podrá notar que la baja de votantes va a ser mucho más grande que en otras ocasiones. En otra nota publicada por Débora Bonelo en Los Ángeles Times, habla sobre la captura de la tuta, que en ese momento era uno de los fugitivos más buscados de México, y que llevó a una fragmentación del cártel de los caballeros templarios que él dirigió y la creación de nuevos y pequeños grupos con intereses en conflicto que en este momento se empiezan a notar en toda la zona que era controlada por los templarios. De acuerdo con la nota de Gardenia Mendoza publicada en el diario La Opinión, desde el mes de enero pasado a la fecha, una docena, doce políticos que aspiraban a un puesto de elección popular municipal han muerto en condiciones violentas, entre los que destaca por su nivel de crudeza la decapitación ocurrida el 10 de marzo de Aidenaba, quien pretendía llegar a la presidencia de Aguajotzingo en Guerrero. Fíjense nada más el nivel de crudeza de... ¡qué barbaridad! En este mismo sentido, en el mismo estado donde fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Ulises Fabián Quirós, candidato a la municipalidad de Chilapa, fue ejecutado por un comando armado que lo bajaron a balazos de su camioneta literalmente. Un mes después, el 5 de mayo, la misma suerte corrió Juan Mendoza Acosta, candidato a la alcaldía de Totoloapan. Es obvio que se van contra un candidato que podría ganar e impedir el control de las actividades delictivas del grupo criminal que lo mata, obviamente, porque es muy seguro que muchos de estos, incluso de los que hayan muerto, hayan estado coludidos con otro grupo. Desde el 2008, miren este dato, desde el 2008, han asesinado a 24 candidatos políticos, la mayoría de ellos en Guerrero y han secuestrado a 9 durante el periodo previo a las elecciones en México. Según datos de la consultora Integralia, la violencia en México durante las elecciones es porque los cárteles quieren su cachito de pastel. Gracias por ver el video.